252 familias del municipio con graves dificultades económicas podrán seguir disfrutando de luz en sus casas. Los servicios sociales del ayuntamiento han evitado el corte de suministro aplicando el programa extraordinario de suministros vitales y prestaciones de urgencia social que financia la Junta de Andalucía para ayudar con 27.800 euros en los últimos 10 meses a las 582 personas que forman parte de las mencionadas familias. Este dinero lo han utilizado para pagar las facturas de la luz puesto que no podían hacer frente a las tarifas contratadas. Los servicios sociales conceden estas ayudas para el suministro eléctrico a las personas o unidades familiares empadronadas en torremolinos que lo solicitan y tras una evaluación de los trabajadores sociales de la situación de los solicitantes. El principal requisito es carecer de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas. La actuación municipal suele ser inmediata en estos casos. Desde servicios sociales del consistorio se incide en que a la mayoría de estas familias se les han facilitado además otras ayudas como por ejemplo el pago de algún recibo del agua, vales para la compra de productos de alimentación e higiénicos sanitarios, servicios de comedor o entrega de comida elaborada.